Solo un capítulo más, el podcast seriéfilo. Hola, os damos la bienvenida a Solo un capítulo más, temporada 2, episodio 8. Soy Andrés Palomino, guionista de televisión y showrunner de este podcast en el que ya lo sabéis, hablamos de series y hacemos spoilers, pero hacemos spoilers con criterio, bien hechos, como os gustan. Ya sabéis que durante la primera parte del programa no tenéis que sufrir porque no vamos a destripar nada así muy importante de la serie en cuestión, de manera que si no la habéis visto la podéis escuchar tranquilamente. Pero ahí, cuando entramos en el territorio spoiler, ahí ya eso es otra cosa porque ahí, si no queréis que os spoileemos la serie, le podéis dar a la pausa, a la reproducción del podcast y la retomáis ya cuando ya la habéis visto entera la serie de la que vamos a hablar hoy. Y ya sabéis que como siempre en cada programa nos gusta contar con una persona para recomendarnos esta serie y hablar extensivamente de esta serie. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque es periodista, un periodista de verdad y a pesar de ello es una persona con criterio. Carlos G. Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola Andrés, ¿cómo estás? Periodista de verdad, o sea que hay periodistas de mentira. Bueno, de eso podemos hablar. Yo creo que podemos hablar sobre cómo está el tema del periodismo. Para las personas que no lo conozcan, Carlos G. Cano es, trabajas en la cadena SER, que es uno de los medios de comunicación todavía más importantes de este país. Bueno, has hecho mogollón de programas, has colaborado en diferentes formatos. Ahora estás muy especializado en el tema gastronómico, el periodismo gastronómico. ¿Esto se puede hacer, esto de combinar el periodismo en la gastronomía? Sí, sí, sí. La verdad es que llevo ya muchos años con esto. No era mi objetivo cuando empecé a estudiar periodismo. Un poco la vida me llevó hacia ahí. Pero sí, al final, bueno, la gastronomía, la alimentación es algo que está súper presente en nuestras vidas, ¿no? Y es verdad que la gente cuando les cuento a lo que me dedico piensa, ¿no? Ah, entonces vas a comer gratis a los restaurantes. Bueno, sí, pero en realidad no es algo que haga tanto. A mí me gusta mucho explorar, dijéramos, las muchas fronteras que tiene la gastronomía con la economía, con la educación, con, no sé, un montón de cosas, ¿no? Con el feminismo. Al final, como comemos tres veces al día y gastamos buena parte de nuestro sueldo en alimentarnos, pues todos esos temas también están muy presentes en todo lo demás. Pues que esto es así. En realidad, tú dices que hablas de gastronomía, pero tú no hablas de gastronomía. Mira, tú sacas a tus invitadas o tus invitados, al final acabáis terminando hablando de temas de lo más variopintos y habláis de la vida en general, absolutamente, ¿no? Bueno, yo creo que al final todos los periodistas buscamos siempre como las historias, las historias de la gente, ¿no? Es a lo que nos dediquemos, tanto si estamos en la sección de economía como si estamos en un programa cultural. Y a veces los cocineros, las cocineras o la gente que está en este sector tiene historias de vida muy chulas. Mucha gente que quizá estudió una cosa totalmente distinta y acabó dedicándose a la gastronomía porque era su auténtica pasión. Entonces, sí, a veces las conversaciones se van por sitios insospechados. Bueno, sí, también eso es una cosa que las vidas de cada uno van recorriendo por caminos que nunca se esperan. Porque tú, por ejemplo, empezaste como enfermero, tú eres enfermero y luego pues también estudiaste periodismo y tienes un perfil muy diverso. Sí, un poco raro, ¿no? Me gustaban las dos cosas. Me traían, siendo adolescente, tanto la parte de las ciencias de la salud y el hecho de aportar algo a la sociedad, ¿no? De tener ese, no sé, un perfil más de ayudar. Pero por otro lado también me tiraba mucho la parte más creativa, la escritura. Y al final dije, bueno, pues puedo permitirme estudiar las dos cosas. Y después de un tiempo alternando, acabé quedándome con el periodismo. Quizá me equivoqué gravemente. No, todavía lo pienso. Pero bueno, sí, tengo ese bagaje. Pero ¿tú crees que haber trabajado como enfermero te aporta alguna cosa extra? Bueno, es aquello que Steve Jobs decía que le había aportado ir a la universidad y hablar y aprender sobre tipografía. Le había aportado mucho luego al diseño de ordenadores. ¿A ti tú crees que esta parte de enfermero, de haber trabajado con personas, con enfermos, ¿te aporta en tu carrera periodística? Sin duda, muchísimo. Además yo me especialicé en salud mental. Estoy muy acostumbrado a... Tengo mucho ojo clínico para los pequeños trastornos de personalidad, dijéramos. Y eso te diría que en el periodismo y en la vida en general resulta muy útil porque estamos fatal la mayoría. Entonces, sí, eso ayuda. Pero luego la parte de... Yo creo que todos los que están en el mundo de la salud tienen una empatía muy desarrollada. Eso en el periodismo creo que también resulta muy útil. Y al final, aunque son disciplinas aparentemente muy distintas, las dos están muy basadas en la relación con las personas, ¿no? En estar siempre intercambiando información. O sea que para mí, en realidad, es más parecido de lo que parece. Sin ponernos ahora muy sensudos, vamos a hablar un poquito de medios de comunicación y de periodismo, ¿vale? Porque tú trabajas, lo que decíamos, en la SER, que es un medio de comunicación potente. Y en los últimos años, realmente, los medios de comunicación están teniendo un poco de crisis de credibilidad. La audiencia cada vez le cuesta más creerse lo que ven las noticias y a veces recurre a otros medios de comunicación. Se publica tanto en Internet, hay tantas publicaciones. Es tan difícil realmente encontrar la información veraz y contrastada que se habla de la crisis de los medios de comunicación convencionales. ¿Tú crees que esto afecta a tu trabajo el día a día? Sí, lo afecta muchísimo. Lo condiciona un montón. Yo la verdad es que cuando empecé a estudiar periodismo, ser periodista era algo relativamente prestigioso, ¿no? Y ahora, según qué círculos, casi es mejor obviarlo porque la gente habla muy mal del periodismo. Incluso algunos amigos míos que me mandan a veces links de noticias para avergonzarme. No mías, por suerte, pero mira lo que hacen los periodistas, ¿no? Mira lo que publican los periódicos. Yo creo que tiene mucho que ver con la digitalización, con un cambio de formatos que ha conllevado un cambio de modelo de negocio y el periodismo no ha encontrado todavía como el equilibrio, ¿no? El hecho de, para mí es fundamental, yo que trabajo en una radio pero que también tiene cadena, también tiene página web, ¿no? Y al final es casi lo que más hago, escribir para la página web. El hecho de que antes la gente pagara un euro por el periódico y luego se pusiera a leer, es totalmente distinto al hecho de tener que llamar la atención en la plaza pública que es Twitter o, bueno, cualquier red social, ¿no? En el que allí tienes que llamar muchísimo la atención para que entren en tu web porque si no, no cobras nada. Entonces, eso condiciona absolutamente los titulares y las fotos. Pero también condiciona el interés que tiene la gente por la información. Como hay una oferta tan mastodóntica, en general cuesta mucho que la gente se centre o que realmente se interese a fondo por algo, ¿no? Siempre está como picoteando lo más llamativo, lo más sensacionalista muchas veces. Creo que el periodismo tiene muchos problemas y uno de ellos también es la falta de lectores, de gente que realmente quiera dedicar parte de su tiempo a informarse y a enterarse de las cosas con cierta profundidad. Al final es una pescadilla que se muerde la cola y creo que tenemos un problema todos, ¿eh? Porque hay una crisis del periodismo pero que en el fondo afecta a toda la sociedad. Y en cualquier caso, ¿tú crees que en este contexto que nos explicas existen espacios donde se hace buen periodismo? Por supuesto, sí, sí. Hay pequeños héroes del periodismo que pudiéndose dedicar a hacer noticias clickbait, levantan el teléfono y se ponen a contrastar informaciones e intentan rascar un poco más, por supuesto. Y luego hay gente súper creativa, gente que tiene muy buenas ideas. También hay productores que ponen la pasta y que arriesgan y que intentan hacer cosas más elaboradas, ¿no? Por supuesto, está todo mezclado y creo que en eso los lectores o los televidentes o los oyentes tienen parte de la responsabilidad de separar el grano de la paja, ¿no? Ahora ya no viene todo mascadito y en perfectas condiciones, sino que yo creo que como receptores de esa información tenemos que mirar las distintas opciones y quedarnos con la que nos parezca mejor. Carlos, ya lo sabes, es un podcast de series. Vamos a preguntarte por ello. ¿Tú qué tipo de series te gusta ver? ¿Algunas que tengan que ver con tu profesión o que no tengan nada que ver? De periodismo he visto algunas, ¿no? Estoy pensando en... ¿Cómo se llama? The Newsroom. Creo que... Claro, buenísima. Sí, creo que ahora mismo es la que se me ocurre. Aparte de periodistas de Telecinco hace muchos años... Esa hizo mucha por la profesión. Hubo muchísima gente que se apuntó a la universidad a ser periodista gracias a la serie de Telecinco. Sí, sí. Queda muy lejos, ¿eh? Creo que... No sé si tenían teléfonos móviles y páginas web en esa época, o sea que... Sí, sí. No, no sé. O sea, yo de series la verdad es que al final pues creo que he visto un poco las que hemos visto todos, ¿no? Las que normalmente eligen como las mejores del año, pues dijéramos que los básicos los tengo cubiertos, ¿no? Breaking Bad, Juego de Tronos... No sé. Ahora la lista es muy larga. Últimamente me están gustando mucho las miniseries de filming, las británicas sobre todo. Pero bueno, me gustan muchas cosas. Bueno, tú que eres periodista gastronómico, hoy no nos vas a hablar de una serie que va sobre comida, pero me gustaría preguntarte sobre De Ver, ya que es una de las series más importantes de los últimos años, que es una serie que se desarrolla ahí en un restaurante y vemos ahí los fogones, las crisis de los fogones y las crisis entre las personas que pasan ahí detrás. ¿Qué te ha parecido a ti de ver cómo las has disfrutado? Pues la verdad es que me parece un pedazo de serie. Me gustó muchísimo la primera temporada y la segunda me ha gustado todavía más. Vamos, series de los míos, sí, señor. Es de valorar que una plataforma como Disney, que en principio es como lo más mainstream que hay, haya arriesgado con algunos capítulos que son como muy conceptuales, muy arriesgados, ¿no? Muy indies en su planteamiento, como el episodio de la cena familiar, que es una auténtica locura, que es algo súper estresante, ¿no? Que es una obra de arte desde el punto de vista del guión y de la actuación. Y, bueno, la serie en sí me parece una chulada porque creo que refleja muy bien el ambiente dentro de una cocina. También refleja, pues, a veces los traumas, las inseguridades, la cantidad de cosas que hay detrás de un plato, ¿no? Porque hay personas que tienen sus problemas o sus afinidades o sus traumas y todo eso se va notando. La verdad es que DBR me ha encantado. Me parece una serie súper, súper recomendable. Pues, pues, ya sabéis que si hablamos de DBR en la primera temporada, lo podéis recuperar con un capítulo chulísimo con Raquel Erbaz. Así que, ya sabéis, si queréis saber sobre DBR, lo recuperáis, el capítulo. Pero hoy no vamos a hablar de DBR. Hoy Carlos nos va a hablar de otra serie. Vamos a descubrir cuál es. Solo un capítulo más. ¿Un podcast libre de spoilers? ¿O casi? Carlos, explícanos, ¿de qué serie nos vas a hablar? Pues hoy vamos a hablar de Severance, traducida como Separación, que es una serie de Apple. Se estrenó en febrero del 2022, justo hace dos años. Y yo he llegado un poco tarde, porque en ese momento no tenía Apple, pero la vi y dije, guau, vaya serie. ¿Cómo puede ser que nadie me haya hablado de esto todavía? Porque es una auténtica maravilla. Sí, Apple TV tiene algunas de estas series que son un poco como secretos, ¿no? De que no las ha visto mucha gente, pero la gente que las ha visto es súper entusiasta y las recomienda ahí mogollón. Son series de muchísima calidad. Sí, hace poco estaba hablando con un amigo y decía que, bueno, lo típico que te pasa, ¿no? Que abres una plataforma, ya sea Netflix o Amazon o la que sea, y te pasas tanto rato mirando el catálogo que al final dices, pues es que ya no tengo tiempo de ver nada, ¿no? En Apple eso te lo ahorras, porque tienen un catálogo muy pequeñito, pero prácticamente el 100% de las cosas que tienen son muy buenas. Entonces, yo creo que vale bastante la pena. Desde luego, para quien no haya tenido nunca a Apple, que se haga una suscripción de dos o tres meses y que se pegue ahí una maratón de las series, yo te diría, Tetlaso, que sé que también habéis hablado de ella. Silo, por ejemplo, no sé, Lara, es que tiene unas cuantas súper buenas. Pues ahí la tenéis en Apple TV, Apple TV Plus, la tenéis disponible. Son una temporada de momento, ya está planificada la segunda. Y yo creo que es una de esas series que tiene una de las premisas más potentes de una serie que he escuchado nunca. Explícanos, ¿de qué va Severance? Pues Severance se basa en una tecnología que ha desarrollado una empresa farmacéutica, no sé si es farmacéutica exactamente, creo que sí. Han desarrollado un chip que insertan en el cerebro de las personas y que les permite separar por completo su vida laboral de su vida personal o de su vida fuera del trabajo, ¿no? De manera que las personas que tienen este chip, cuando entran en la oficina, olvidan por completo quiénes son. O sea, no saben absolutamente nada de ellos mismos, pero sí recuerdan su pasado dentro de la empresa, ¿no? Y sin embargo, cuando salen no tienen ni idea de lo que han hecho en su trabajo, pero sí recuerdan el resto de su vida, ¿no? Y bueno, esta cosa que parece tan sencilla, pues da muchísimo juego. Realmente es como un sueño húmedo, turbocapitalista, absoluto. Es en plan de para algún empresario o empresaria de decir, esto pues igual no sería mala idea pensar alguna cosa así. Igual se puede rendir más así. Bueno, no sé si viste la noticia de que Elon Musk hace unos días le había metido un chip a una persona, que no dio muchos detalles, ¿no? Pero yo automáticamente pensé en Severance y este capitalismo del que hablabas, yo creo que quién mejor que Elon Musk, ¿no? Para representar eso. Sí, sí, es eso que, bueno, pasa un poquito como series como Black Mirror, ¿no? Que nos imaginan un futuro cercano, pero dices, a lo mejor alguna de estas cosas que aquí se están planteando como una ficción distópica en cinco, seis o tres años, de repente, se han hecho realidad. O hago una versión muy parecida y todavía más inquietante. Es bastante, es eso, te quedas con ese cuerpo, ¿no? Cuando te explican la movida. Sí, sí, de hecho, leí por ahí que Severance es como un capítulo de Black Mirror que dura nueve horas. Porque en el fondo es un poco esa misma atmósfera, ¿no? De futurismo, pero no muy lejano, creíble, verosímil y muy basado en la tecnología y en cómo la tecnología nos puede condicionar en el futuro. ¿Tú eres capaz de separar tu vida laboral de tu vida personal? Cuando llegas a casa te llevas tus problemas del trabajo. Totalmente, sí, sí. Creo que los periodistas, además, o sea, creo que igual una persona que trabaja en una cadena de montaje, por decir algo, pues cuando sale del trabajo se olvida por completo, ¿no? Pero al final los profesionales que trabajan con su cabeza, con su mente, ¿no? Que al final lo que están gestionando son informaciones o relaciones, eso es imposible olvidarte. Y eso tiene una parte buena y tiene una parte mala, pero en general si te gusta tu trabajo es como qué pena, ¿no? Que no puedas recordar o hablar sobre ello en otros ambientes. Sí, sí. Bueno, y hay gente que es realmente tan incapaz de separar que incluso se va de fiesta con los compañeros de trabajo y el after work y estas trampas también del capitalismo ahí que te hacen que estés todavía más horas dedicadas de tu vida al trabajo de las que estarían por contrato incluso, ¿no? Realmente. De hecho, es una cosa muy habitual entre periodistas que cuando quedamos entre nosotros y no importa que seamos compañeros de trabajo, simplemente con que seamos periodistas, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente viene el amigo de alguien que es ingeniero o que trabaja en una tienda y se nos pasa el rato mirándonos en plan de queréis dejar de hablar de política y de movidas de periodismo, ¿no? O sea, tenemos una tendencia a la endogamia que es para hacérselo mirar, la verdad. Pues sí, en ese sentido, pues mira, esta separación quirúrgica que plantea esta serie Sedrat, pues bueno, podría tener sus ventajas, sus inconvenientes. En realidad, esta serie habla un poquito de esta posibilidad, si realmente es posible y si realmente fuese médicamente posible hacerlo, ¿qué consecuencias psicológicas tendría, no? Porque es una serie muy psicológica. Sí, totalmente. Y claro, la serie de alguna manera te va relatando la historia casi como si fuera un experimento, ¿no? O al menos tienes esa sensación que están pasando cosas y hay gente observando esas cosas y no sabes muy bien ni por qué, ni para qué, ni cómo. Claro, es como da la sensación de que, bueno, en ese sentido no da la sensación, más o menos te lo dicen, ¿no? Que es un programa relativamente reciente, es como una cosa novedosa, es una cosa polémica en la sociedad, hay gente que está en contra, hay cierto debate, ¿no? Pero sí, sí, desde luego tiene muchas consecuencias, no solo psicológicas, sino también sociales. A nivel estético y, bueno, de referentes audiovisuales, nos recordará pues a muchas películas o incluso relatos. Yo ahí, desde el primer capítulo veo Kafka, ahí me resuena por todos lados a muchos, muchos libros de Kafka, pero también películas como cómo ser John Malkovich, por ejemplo, estos guiones de Charlie Kaufman, ahí loquísimos de cosas que parece que sean imposibles, pero que nos recuerdan a lo que es la realidad. Y es un espacio blanco, diáfano, que no tiene la más mínima distracción, ¿no? Este espacio, estas oficinas en las que se desarrolla la serie. Sí, totalmente. Es como un minimalismo un poco retrofuturista, ¿no? Porque a mí me recuerda, sin haber visto la serie, pero sí que algunas imágenes tengo, me recuerda un poco a Star Trek, esa estética viejuna, pero al mismo tiempo del futuro, ¿no? Tiene un rollo un poco parecido y, no sé, ahora me he acordado un poco de Olvídate de mí, ¿no? La película está protagonizada por Jim Carrey también un poco como posible referente, además de Black Mirror, pero la estética es realmente muy curiosa porque en las oficinas, por ejemplo, trabajan con unos ordenadores que son ordenadores, pantallas de estas grandotas, ¿no? A la antigua usanta. Te tuvo ahí. Te tuvo, sí, sí. Y como los IMAX, ¿no? O sea, tienen un rollo así parecido, pero en principio es siglo XXI avanzado, o sea, podría ser una serie hecha ahora mismo, ¿no? O sea, que esté transcurriendo en 2020, 2025. Entonces es como una estética muy, muy, muy particular, muy minimalista y muy sofisticada a la vez. Y realmente es eso, que realmente no acabas de entender al principio de la serie a qué se dedica, qué hacen en esa empresa, porque tienen cada uno como una estación de trabajo y van ahí apretando una pantalla, aparecen como unos números que tienen ahí como que identificando números, pero no saben, ni ellos mismos prácticamente no saben qué están haciendo. Es como que, eso, metáfora del capitalismo máximo, de engranaje dentro de una cadena de producción y no sabes ni qué estás haciendo en ese momento. Sí, sí, sí. El primer capítulo, de alguna manera, relata la llegada a ese mundo de una de las protagonistas, con lo cual ves desde el principio cómo es llegar allí, ¿no? Primero la desubicación y luego el conocer a los compañeros de trabajo y que le explican a lo que se dedican, ¿no? Y la chica flipa. Dice, pero, o sea, ¿me estáis tomando el pelo? ¿Esto es una broma? Porque, sí, el trabajo aparentemente consiste en mirar una pantalla llena de números, un poco como si fuera Matrix, entonces se van moviendo por la pantalla y van ampliando ciertas zonas y tiene que captar el ánimo de esa serie de números. Y es como, ¿qué narices es captar el ánimo de esa serie de números, no? Es como, ya lo irás pillando, ¿no? Tú métete ahí, siéntate y ya verás como ya lo irás pillando, ¿no? Cuando lo veas lo entenderás. Algunos números son siniestros y es como, ¿números siniestros, no? Al final es un 0, 4, 7, 8, es como, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues, sí, sí, a eso se dedican 8 horas al día. Tiene un punto también de David Lynch, en el último programa hablábamos de Twin Peaks y un poquito también tiene este punto ahí de cosa extraña que no acabas de saber explicar y una situación de inquietud que les genera ahí a los trabajadores. Algunos que llevan mogollón de años que no saben ni cuántos años llevan allá y otros como esta nueva candidata que se incorpora y tiene que aprender esta nueva dinámica que vamos descubriendo que en su vida fuera, porque esto es un tema interesante que hablaremos de la diferencia entre la vida fuera y la vida dentro de la oficina, ella tiene que haber aceptado a someterse a este procedimiento, ¿no? Está ahí voluntariamente, en principio. Claro, sí. Una de las cosas que salen al principio cuando están totalmente desubicados porque cuando esta chica despierta, ¿no? Es la primera escena de la película, le preguntan, le hacen una serie de preguntas y no sabe cómo se llama, no sabe de dónde es, no sabe de qué color tiene en los ojos su madre. O sea, sin embargo, le preguntan que diga el nombre de un estado de Estados Unidos cualquiera y enseguida dice, pues Delaware, ¿no? El primero que se le pasa por la cabeza. O sea, que tiene las facultades de conocimiento general del mundo intactas, pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con ella, pues tiene como una amnesia, ¿no? Una amnesia general. ¿Y por qué te estaba diciendo esto? ¿Cuál era la pregunta? Sí, estábamos hablando de que es algo que se ha aceptado voluntariamente, ¿no? Para participar en este experimento. Claro, entonces, para convencerla de la situación, le ponen un vídeo grabada por ella misma antes de haberse sometido a ese proceso, que es un proceso quirúrgico, en el que ella le explica que ha aceptado voluntariamente y, bueno, está grabando un mensaje para su yo del futuro, ¿no? De hecho, en la serie manejan las palabras dentro y fuera para definir, dijéramos, a la persona que está dentro de la oficina o fuera, ¿no? O sea, se hablan de ellos mismos en tercera persona porque en realidad son otros, claro. En realidad esto también, a nivel de concepto, también es muy interesante porque, claro, en realidad cada persona se divide en dos, en cierta manera, que son a la vez la misma persona y personas distintas, que en cierta manera estas dos personas viven vidas paralelas de forma ininterrumpida porque una persona tiene su vida fuera del trabajo, pues todo el rato viviendo eso y cuando entra por una puerta, inmediatamente, por corte, ya pasa saliendo por la puerta y otra vez estás en tu vida de fuera del trabajo. De manera que no tienen, es como vivir constantemente un fin de semana constante de 365 días porque estás siempre fuera del trabajo, o sea que es muy rara la percepción y al mismo tiempo pasa lo mismo con el trabajo. La parte que está dentro del trabajo ininterrumpidamente está trabajando 365 días, aunque físicamente hay momentos que está cansado, pero, claro, inmediatamente cruza una puerta y voy a estar descansado porque se ha ido fuera y ha descansado, pero la percepción de esta parte de tu persona es ininterrumpida de todo el rato trabajando. Esto me hace a mí explotar la cabeza. Sí, sí, es para vivirlo eso, tiene que ser una cosa rarísima. Dijéramos que así como en Regreso al Futuro la máquina es un DeLorean, lo que te permite viajar en el tiempo, en Severance es el ascensor, lo que te marca la frontera de entrar o salir. En el ascensor de repente hay un momento cuando se está moviendo que el personaje cambia la mirada y hacen un juego de cámara, no sé, como que ensanchan un poquito, no sé, tú sabrás mejor cómo se llama eso. Entonces, bueno, el espectador tiene claro que ha habido ese click, que de repente el Dentri ya es un Fueri o al revés. Y de hecho, me preguntabas tú por lo de estar en el trabajo de forma continua, perpetua, claro, los Dentris nunca duermen porque el dormir es algo que solamente hace el Fueri, pero ellos, es verdad que cuando de repente abren los ojos en el ascensor, están descansados porque su Fueri ha estado durmiendo por la noche y lo que sea. Es bien curiosa esa situación, la verdad. Y al revés, también se tienen que rendir cuentas entre el Fueri y el Dentri, porque a lo mejor Fueri ha pasado algo y de repente le aparece pues o una cicatriz o se ha pegado un golpe y de repente, uy, ¿de dónde me ha salido esto? ¿Esto qué he estado haciendo? O me duele la cabeza, pero ¿qué habré estado haciendo fuera? Y tienen la cosa esta de que como no se comparten los espacios, no saben ellos mismos qué les está pasando y con esto juega la serie también, explicar lo que vemos y lo que no vemos de sus vidas fuera del trabajo. Exacto, sí. El Mark, que es el protagonista de la serie, que es el actor Adam Scott, que yo lo conocía de Big Little Lies. Sí, mira, justamente estoy revisionando Big Little Lies y digo, anda, pero mira, si es el de Severance, es verdad, efectivamente. A mí es un personaje que me gustaba mucho en Big Little Lies porque es un poco el marido Bonis de un contexto, pues el marido que, yo qué sé, pues que hace todo lo posible por ser un padrazo y un buen marido y tal y cual. Es un personaje interesante en Big Little Lies y es un actor que realmente tiene una mirada a veces muy enigmática, no sé, por su fisonomía. La verdad que creo que la gente de casting ha hecho un buen trabajo con él y realmente lo borda. Y bueno, Adam Scott, el Mark, el personaje de Mark, no sé si es el primer capítulo, tiene un pequeño accidente, vamos a llamarlo así, y cuando sale al Fueri le dejan una nota en el coche explicándole por qué tiene una herida en la frente y le cuentan una trola, ¿no? Le dicen que se ha caído o no sé qué, para que él pues tenga una excusa cuando la gente le pregunte qué te ha pasado, porque claro, no se acuerda. Claro, y ahí están, es cuando entran las grietas, es un sistema aparentemente perfecto que viene a servir como para darnos una vida maravillosa, poder disfrutar al máximo el ocio y poder ser el máximo de eficientes en el trabajo, pero evidentemente esta serie se va a dedicar a lo largo de la primera temporada a desgranar un poquito estas grietas de este sistema y como por ahí va, pues evidentemente es como Jurassic Park y los dinosaurios, pues la vida sigue y al final va a haber un caos y todo va a explotar y no puede ser un sistema tan perfecto para el ser humano y van a haber ahí caminos de salida, ¿no? O tanto personajes que vamos a ir descubriendo que se han escapado de este contexto o que no han querido salirse a pesar de haber aceptado y haber firmado contrato para haber participado en el experimento, pues se van ahí a salir por las rendijas y asimismo vemos cómo, empezando por Mark, por Mark Scout, el protagonista, cómo quiere empezar a descubrir qué está pasando en el trabajo y cómo van ahí comunicándose estas dos vidas, cómo se va ahí buscando el camino este, ¿no? Sí, tanto los Dentris como los Fueris tienen su propio camino de exploración y además, en el caso de los Dentris, bueno, no lo hemos explicado, ¿no? Pero básicamente es una oficina en la que trabajan cuatro personas, cada uno con su pantalla, dentro de un complejo subterráneo laberíntico en el que hay pasillos interminables, todo bastante raro y luego a lo largo de la serie sí que descubrimos que hay como otros departamentos en los que hacen otras cosas igual de raras, ¿no? Pero al final la dinámica de la serie es prácticamente la relación entre estos cuatro trabajadores, ¿no? Que están ahí mirando números todo el día. Esos cuatro personajes, los cuatro por diferentes motivos acaban preguntándose qué hacen ahí o quieren saber algo de sus Fueris. Eso por un lado, ¿no? Y luego, en el personaje de Mark, que es al que la serie sigue, sobre todo cuando está fuera de la oficina, pues también acaba encontrándose con unas informaciones que al principio es un poco escéptico, pero poco a poco quiere saber más y empieza a preguntarse cosas sobre lo que está pasando dentro. Y un poco la primera temporada es cómo convergen esas dos investigaciones paralelas, ¿no? De los Dentris y los Fueris, cada uno con los pocos elementos que tienen, pero poco a poco, pues van avanzando. Hablabas de este espacio de trabajo en el que conviven ahí cuatro personas trabajando, que es una oficina, como decías, ahí minimalista, sin ventana, sin estímulos externos que te puedan distraer y centrados simplemente en la máxima eficiencia del trabajo que se les ha asignado, ¿no? Y, bueno, pues estos cuatro personajes van a tener un poquito, pues estas relaciones un poquito. También tienen la cosa esta de The Office, de a ver las relaciones en un espacio laboral como son y como, pues bueno, sobre todo en un espacio que es aburrido y monótono, qué relaciones salen y qué papeles se cumplen entre... Porque también se establecen relaciones ahí entre estos cuatro personajes. Explícanos un poco estos cuatro personajes, ¿cómo son? Bueno, pues es cierto lo que dices, ¿no? Tiene un punto de The Office. Yo The Office no la he visto entera, así que he visto algunos episodios, pero no conozco la trama completa, pero sí un poco, pues el ambiente general. Yo cuando vi Severance pensé mucho en lo ridículo que es el mundo corporativo, ¿no? A veces las... Yo creo que las redacciones periodísticas en ese sentido son un poco distintas, son un poco más anárquicas, aunque hay algo de corporativismo, pero la gente que trabaja pues en oficinas, no sé, lo más parecido a Severance supongo que serán compañías de seguros y bancos y consultoras, ¿no? Este tipo de empresas en las que hay muchísima gente en una oficina con un ordenador y en los que hay juegos de poder, hay de repente dinámicas de estas para fomentar el trabajo en equipo, hay pues reuniones, pequeños premios al empleado del mes, ¿no? O sea, todo este mundo que se han inventado las empresas para motivar y para, al final, generar unas relaciones súper artificiales, ¿no? porque hay como muchos intereses escondidos siempre y hay ambiciones ocultas y hay hijos de puta que intentan que no se les note pero lo son. Bueno, en Severance de alguna manera si te alejas todo eso lo ves de alguna manera ridiculizado, ¿no? Y a mí eso me hacía mucha gracia sin ser una serie de humor para nada pero sí que tiene como estos puntos que si lees entre líneas yo creo que que te acaban llegando. Me preguntabas por los cuatro personajes la verdad es que no tengo ahora los nombres en la cabeza no sé si tú los... A ver, mira, yo sí que tengo algunos apuntados pero aquí tenemos a Adam que lo hemos empezado a describir, ¿no? Que al principio de la serie recibe un ascenso, ¿no? Sí, Adam es Mark, ¿no? Sí, Adam Scott que es Mark Scout, sí. Exacto, Mark, sí, él recibe un ascenso porque el que era el jefe del departamento desaparece en extrañas circunstancias, simplemente les dicen que no va a volver y que ya no forma parte de la compañía. Él es algo que le duele mucho porque era como su mejor amigo dentro del trabajo y de hecho ese es ese es como el primer conflicto, ¿no? Para él. Es como que además como que la empresa les obliga a borrar el recuerdo de este empleado, ¿no? Como que tenían una foto allá como que estaban ahí en plan foto corporativa y la quitan, lo borran y en plan no, este hombre ya no se habla más, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido también es un poco orgulliano, es un poco 1984 porque hay cámaras, hay alguien que les está viendo todo el tiempo, que les controla y os tienen que esconder ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, Mark se convierte en el jefe de departamento y en ese sentido un poco como en Big Lead and Lies, ¿no? Es un jefe de departamento bonis, o sea, un tío que intenta pues ser amable con todo el mundo, que la gente esté a gusto y al mismo tiempo un poco torpe, ¿no? Porque acaba de llegar a ese puesto y no sabe muy bien cómo hacer las cosas. Luego está la chica que se llama Geli, ¿me parece? Geli, sí. Geli, bueno, ella es la nueva, dijéramos, es la única chica de la oficina y desde el principio es muy punky, ella no acepta su situación e intenta irse, intenta romper las normas establecidas, ¿no? Pero al mismo tiempo empatiza con sus compañeros, o sea, dijéramos que no la paga con ellos, sino con la empresa, con el poder ese oculto, ¿no? De distintas maneras. Y luego hay dos más que no he recordado. ¿Está Dylan, si no me equivoco? ¿Dylan es el de barba, que es más bajito? Diría que sí. Sí. Bueno, ¿en qué momento podemos empezar a tirar spoilers? Bueno, yo creo que terminamos un poquito de hablar del planteamiento de estos personajes que si luego ya nos metemos ahí en harina. Pues a ver, Dylan, Dylan es un tipo que tiene un humor, podríamos decir, ácido, que desde el principio de la serie empieza a tirarle fichas a Heli, ¿no? Ah, no, no es a Heli, es a otro personaje. ¿De otro departamento? No, Dylan es con la psicóloga, hay como una especie de psicóloga y como que siempre intenta, bueno, pues ofrecerse para todo lo necesario y él es como un trabajador que presume de hacer muy bien su trabajo. No sé, bueno, es que sin hacer spoilers no te puedo contar mucho más de él. Y luego tenemos también a John Turturro, ¿no? Que interpreta a Irving también ahí. Exacto, sí, este personaje da muchísimo juego él es como el más mayor de todos y es un personaje que de forma casual se acaba encontrando con otro personaje de otro departamento del cual bueno, pues se acaba acaban teniendo como un nexo muy potente que también es clave en el desarrollo de la historia. Estos cuatro aparentemente anodinos personajes la verdad es que la serie tiene eso, que al principio entre que es muy rara y que tampoco pasan grandes cosas es un poco lenta, ¿no? Le pasa como a The Wire que hasta el tercero o cuarto capítulo no estás deseando ver el siguiente. Es interesante pero no te tiene atrapado, pero merece la pena tener paciencia. Sí, es una de esas series que a veces da rabia, las personas que ven series siempre dicen, no, no, dale, tres o cuatro capítulos y tal, y hay gente que no tiene esta paciencia de ahí, no, no, y es que si no me engancho ya al primer que del segundo capítulo no sigo, ¿no? Aquí sí, le recomendamos que sí, ¿no? Totalmente, pero tú que eres guionista vosotros sabréis por qué hacéis estas cosas. Bueno, se hace mejor o peor. Entiendo que, a ver, el sueño de todo guionista es que la gente esté enganchada desde el capítulo uno hasta el final, por supuesto, pero sí que es verdad que hay una serie de mecanismos también de arcos argumentales y de semillas que se plantan que a veces hay que tener paciencia y que no funcionan de manera rápida y de recompensa fácil, diguéis que dijéramos, sino que vale la pena ir plantándolas poco a poco y desarrollándolas para generar la empatía y que luego, pues, cuando, ¡pam!, haya el giro o de repente haya el cambio brusco de situación, pues, entonces, se reconstruye todo hacia atrás, que también es muy gratificante para el espectador, en plan de, ¡ah, vale! ha estado haciendo esto para todo esto de aquí, ahora lo entiendo todo, ¿no? Totalmente. En Severance no paran de ponerte semillas argumentales y, de hecho, la temporada acaba con un pedazo de semilla en la última escena del último capítulo. Quiero decir que ponen semillas y van recogiendo, pero al mismo tiempo que recogen van plantando nuevas, ¿sabes? O sea que es un currazo de los guionistas, la verdad. Hablemos un poquito precisamente del equipo creativo de la serie, está escrita por Dan Erikson y una cosa que hay gente que desconoce es que en la dirección y en la producción ejecutiva está Ben Stiller, un personaje que es conocido por sus comedias, muchas de ellas un poco chorras y que hace un personaje así siempre de el típico yerno que la caga siempre y bueno, y estas pasadas de vuelta como Zollander también, ahí de personajes súper histriónicos, pero es verdad que es un personaje que dentro de la industria de Hollywood es muy curiosa porque tiene una carrera también en el cine independiente y una propuesta como director y como autor bastante sólida en su carrera ¿a ti te sorprendió que Ben Stiller se pusiese a dirigir una serie como Severance? Totalmente, yo lo primero que pensé es mira, se llama como Ben Stiller pero debe ser otro porque no me cuadraba que fuera él yo que además no me gusta mucho su faceta cómica no es un tío que me haga mucha gracia pero sí, sí la verdad es que no conozco su carrera de esta faceta más independiente pero desde luego si lo demás es como Severance voy a empezar a verlo Sí, sí realmente es bastante interesante de recuperar un poquito la carrera de Ben Stiller un personaje bastante curioso y he de decir que el protagonista Adam Scott podría ser una versión de Ben Stiller un poco más joven quizás tiene un algo también podría ser podría interpretar Ben Stiller a Mark Scout Sí, podría ser podría ser sí en el fondo el personaje de Mark somos todos ¿no? quiero decir es creo que es fácil empatizar con ese personaje porque no es nada extraordinario es alguien bueno es algo que yo creo que podemos decir porque aparece al principio de la serie en el caso de Mark él decidió implantarse el chip a consecuencia de un trauma de la muerte de su mujer y del sufrimiento que él estaba teniendo a causa de ello decidió que si podía ahorrarse ocho horas de tristeza al día gracias a este chip pues que lo prefería de hecho al principio de la serie aparece él llorando en el coche justo antes de entrar a trabajar de alguna manera nos están diciendo que su vida personal es una puta mierda desde que se ha quedado viudo y que el trabajo aunque no se acuerde pero le permite sufrir ocho horas menos al día sí sí este planteamiento también es súper interesante una manera de meterse en este sistema motivos para aceptar una cosa tan radical como la propuesta de experimento que nos plantea estamos hablando de actores conocidos también Adam Scott ya lo habíamos visto en Big Little Lies pues ojo porque hay un plantel de actores y actrices tremendísimo en esta serie desde hemos mencionado antes a John Turturro muy conocido también por ejemplo del universo de los hermanos Coen como Christopher Walken o Patricia Arquette que dices madre mía que nivelazo de actores aquí en esta serie yo soy malísimo para los nombres o sea y más allá de que por ejemplo Adam Scott sí que lo tenía muy ubicado en Big Little Lies Patricia Arquette o John Turturro son caras que me suenan pero que no me he puesto a indagar o sea sé que les he visto en otros sitios pero a mí me pasa mucho espero no ser el único en cualquier caso son actores que son conocidos por su carrera cinematográfica y estamos en ese momento en que en las series puedes encontrarte actores de nivel brutalísimo y que tienen una carrera en Hollywood o a nivel internacional muy conocida y se dedican a una serie y que les permite desarrollar un papel interesante ¿tú crees que ya el tema este de que para ser buen actor o buena actriz hay que hacer solo cine ¿esto ya está pasado? Totalmente yo creo que vamos a mí si me preguntan las 10 mejores cosas que he visto en los últimos 10 años probablemente más de la mitad sean series por no decirte el 80% yo creo que sí que están súper prestigiadas de hecho bueno igual no es el mejor ejemplo porque está en otro momento de su carrera pero Harrison Ford protagoniza otra serie de Apple TV que se llama Terapia sin filtros en la que hace de psicólogo que también está muy bien es más en clave de comedia no es tanto el protagonista es uno de los secundarios importantes dijéramos pero sí pues alguien del nivel de Harrison Ford yo creo que hace 20 años era impensable que se pusiera a hacer series una estrella de cine de Hollywood el Indiana Jones pero sí yo creo que son proyectos muy chulos porque al final te permiten desarrollar las historias y hay cosas que están muy mal pero hay cosas que están muy bien en cualquier caso nos interesa mucho saber qué va a pasar con todos estos trabajadores y trabajadoras de esta empresa de estos cubículos Carlos ¿qué te parece? si para que nos expliques qué pasa a fondo nos metemos dentro de territorio spoiler Carlos bienvenido al territorio spoiler ya está ¿te sientes distinto? ya lo has visto hemos cambiado de sala estamos en la sala la sala más blanca inmaculada por aquí ya podemos contar todos los los secretos ahí en plan confesionario cierta cierta liberación ahora ahora ya puedo hablar sin tapujos pues muy bien nos hablabas antes un poquito de cómo vemos este planteamiento de la serie básico y cómo pues van creciendo los personajes y vamos descubriendo cositas de ellos tanto dentro como fuera del trabajo que van a hacer que descubramos que hay un mundo interior y unas movidas ahí que desconocíamos explícanos un poquito qué cosas empiezan a pasar ahí en esa oficina a ver pasan muchísimas cosas descubrimos que la empresa Lumon que es la que está bueno la que ha creado esos chips por un lado descubrimos que hay una connivencia con un con un político no sé si es el el presidente del estado que por cierto no no tengo claro en qué estado sucede es un estado del norte de Estados Unidos o del sur de Canadá no sé podría ser Minnesota pero no es Minnesota porque en algún momento lo dicen en fin ambiente nevado en todo caso bueno pues hay cierta connivencia entre el poder político y esa empresa hay un hay un político que está ahí metido en el ajo y es que no sé si empezar ya diciendo el final o sea todas las cosas que se acaban sabiendo me parece una buena manera de empezar qué es lo que pasa dónde nos lleva toda esta historia en qué acaba me sabe un poco mal por ti no te preocupes en absoluto a ver el final de Severance es posiblemente el mejor final de temporada que existe en la historia de la serie es igual si no está vamos es que me parece difícil de superar en el último instante del último capítulo de la temporada descubrimos que Mark bueno dijéramos que los trabajadores han conseguido burlar el sistema para poder salir afuera recordando quiénes son dentro ¿no? entonces están muy desubicados y Mark acaba en una fiesta en casa de su hermana en la que acaba descubriendo que su que su jefa que su jefa en la empresa la 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 persona responsable de la que no hemos hablado hasta ahora pero que tiene un papel es Patricia Arquette es Patricia Arquette sí pues descubre que es su vecina o sea que la jefa la doble vida la jefa que además no participa del experimento o sea ella sí que puede hacer el viaje dentro y fuera del trabajo claro claro ella es la que controla pero controla dentro y controla fuera pero Mark el dentri de Mark o sea el espectador sí lo sabe esto desde desde los primeros capítulos pero Mark no se entera justo al final y no sólo eso sino que por una foto que que encuentra en casa de su hermana descubre que que su mujer que cuya muerte es la que le llegó a meterse el chip en realidad no está muerta y que en realidad es uno de los personajes que están en la oficina entonces claro él descubre eso y se queda súper flasheado porque imagínate que tú llevas un año o dos años pensando que tu mujer está muerta y de repente descubres que no ¿no? es muy heavy y encima tú la conoces y llevas tiempo tratándola sin saber que es tu mujer es muy heavy pero pasa eso dijéramos que hay uno de los tres hay uno de los cuatro trabajadores que se ha tenido que quedar dentro dijéramos que apretando un botón en realidad son dos en una posición muy incómoda para conseguir que los demás puedan estar conectados fuera hay uno que se ha quedado dentro y justo cuando Mark descubre eso el otro tiene que soltar los botones y entonces él va a volver a olvidar lo que acaba de ver y así se acaba la serie es un final muy heavy porque para llegar a ese punto se ha ido construyendo muy poco a poco esa conspiración ese pequeño plan pero no solo eso resulta que el personaje de Geli que es un personaje como decía muy punky que desde el principio intenta escaparse lo intenta por todos los medios incluso intentando suicidarse un poco como sucede en Atrapado en el Tiempo que como no puede salir de ahí dice pues me mato y bueno no lo consigue bueno pues al salir descubre que porque claro ella ella sabe que que es dijéramos la Dentri estando fuera pero la gente que está fuera como físicamente son exactamente iguales no sabe que en realidad está tratando con el Dentri bueno pues resulta que Geli es la es la heredera de Lumon es la hija de del capo de Lumon ¿no? y supuestamente su Fueri pues iba a hacer una presentación hablando de lo bien que funciona este programa de las ventajas que tiene de lo útil que puede llegar a ser cuando ella es la que más ha sufrido por por tener el chip dentro y no saber quién es ni nada de su vida personal ¿no? y ahí se hace el boicot a su propia empresa sin saberlo claro totalmente sí sí y luego por otro lado el personaje de Turturro que ahora no recuerdo su nombre Irving él se enamora es gay y se enamora del jefe del departamento de óptica y diseño que es un departamento muy raro que hay como a cuatro kilómetros pasilleando de su oficina ¿no? que es un señor pues mayor también de su edad debe tener unos 60 años ¿no? ni más ni menos que Christopher Walken que exacto y entonces él que está enamorado dentro de la oficina de este señor pues cuando sale lo que lo que hace es ir a verle ¿no? y y bueno dijéramos que esa historia está menos menos desarrollada pero pero también promete y ahí aparece en el final un elemento muy bueno que quizá pasa un poco desapercibido a lo largo de la serie pero que vemos luego empiezan a encajar las piezas ¿no? y es que tanto en los créditos de entrada de la serie como en algunas dijéramos que alucinaciones que Irving tiene aparecen como unos pegotes negros casi como si fuera chapapote cayendo del techo o apareciendo de repente ¿no? pues resulta que cuando Irving sale él se se despierta pintando pintando y además hace como una pintura así tipo Pollock muy 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 extraña ¿no? de chorretes de pintura pero son chorretes de color negro y de alguna manera él está como si a través del inconsciente estuviera dibujando alguna de las cosas que él ve dentro ¿no? entonces está esa conexión que que hasta ese momento no sabíamos muy bien era como el punto extraño el punto misterioso o el casi mágico de la serie ¿no? de repente en algo que aparentemente es realista aparecen chorretes negros cayendo de bueno pues ahí de alguna manera queda explicado todo esto sucede al final y claro o sea es una crueldad que nos hayan tenido dos años esperando para saber qué pasa después bueno porque aquí está la buena noticia es que si os ha gustado esta primera temporada de Severance efectivamente está al caer la segunda temporada que ya hemos ido recibiendo noticias de que se estaba ahí rodando y esto se tiene que estrenar en un momento dado no sé si es este año o a principios del 2025 pero por ahí está la cosa yo sé que las tuvieron empezaron a rodar a finales de 2023 y creo que no hay fecha de estreno todavía ojalá sea 2024 pero como ha habido huelga de guionistas y tal no sé si se va a retrasar porque al final las plataformas pues yo que sé juegan con los calendarios ¿no? sí sí es muy posible que se haya retrasado con el tema de la huelga en cualquier caso ya veis que en esta serie se plantean ahí temas muy tochos muy interesantes y que dentro de este aspecto así anodino y como rutinario de la vida en la oficina se desarrollan ahí historias personales muy potentes ¿tú crees que detrás de esta serie hay una crítica contra el capitalismo? ¿cómo crees que qué visión crees que da del tema laboral en Estados Unidos? yo creo que hay una crítica muy fuerte sí sí y genera plantea muchos dilemas ¿no? antes estaba pensando que incluso de alguna manera tiene que ver también con la eutanasia ¿no? porque te estás te estás eutanasiando momentáneamente ¿no? durante ocho horas al día de alguna manera cuando decides meterte el chip y bueno el hecho de que Elon Musk ya esté jugando con estas cosas anuncia lo que está por venir ¿no? un poco yo creo que tiene tiene mucho que ver también con el tema de la robótica o de la inteligencia artificial ¿no? de cómo el trabajo se puede acabar convirtiendo bueno los empresarios ¿no? los que manejan la producción necesitan de una fuerza laboral sumisa que no dé problemas que no que no se ponga enfermo o que no venga triste por lo que le ha pasado fuera ¿no? de alguna manera deja en el aire todas estas cosas y yo sí creo que hay una una crítica al sistema en general que de hecho en la misma serie aparece ¿no? como unos grupos hay activistas que están en contra de de Lumon esa parte dijéramos que no la desarrollan tanto yo creo que en la segunda temporada va a haber algo más de eso porque el tema que te comentaba antes de la conexión con el político solamente la 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 insinúan pero no la no la desarrollan y creo que sí que sí tienen mucho que ver y que nos lo tienen que contar y también no hemos mencionado que pero en a lo largo de la serie también vuelve a aparecer el ex compañero de de Mark Scott que se escapó y que que han borrado de la oficina y lo vemos en otros espacios donde lo encontramos de nuevo claro él de alguna manera gracias a no sé si decir una organización clandestina ha conseguido pues quitarse el chip o sea reconectarse ¿no? y esto es esto es algo que sucede al principio de la serie y este personaje busca a a Mark que es su gran amigo dentro para intentar advertirle ¿no? de lo que va a pasar y es un poco por la parte de fuera el que le le estimula a a investigar y a a poner en jaque a la compañía él acaba muy mal acaba muriéndose porque pues al final tiene tiene consecuencias lo de lo del chip pero pero sí sí es 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 un personaje importante en el desarrollo de la trama igual que lo es un libro que 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 ha escrito el cuñado de Mark y que de forma pues insospechada acaba acaba entrando dentro de de la oficina y ese libro lo acaban leyendo los trabajadores y también les hace pensar y plantearse cosas que seguramente por sí mismos no no iban a inquietudes que no iban a tener ¿no? el personaje este fuera como el libro dentro de alguna manera son son dos pequeños motores que hacen que que los dentris y los fueris quieran saber más y empiecen a plantearse cosas todo esto me recuerda bastante también a la peli de el show de Truman que también tenía esta cosa del dentro fuera y esas cosas que se van colando y los grupos activistas como que intentan salvar a Truman y eso ahí tiene también un puntito de esta cosa de disrupción sí totalmente bueno nos hemos quedado con muchísimas ganas voy a tener que ver Severance para poder engancharme en la segunda temporada tenéis nueve capítulos de la primera que son unos 40-50 minutos en Apple TV Plus disponibles para ver y Carlos tiene razón tiene ahí una entrada que quizás puede ser un poquito difícil pero si pasáis ahí del tercer cuarto capítulo ahí os engancharéis ahí a tope ¿no Carlos? Totalmente los últimos son una auténtica gozada porque tiene ese halo de misterio que tú decías de Twin Peaks o de Booker and Drive de no estoy entendiendo una mierda aquí están pasando cosas raras pero sabes que te están llevando a algo va muy crechendo y a los que han visto el final seguro que coinciden conmigo en que es un final espectacular Carlos para terminar el programa explícanos qué series has estado viendo últimamente qué es lo que te tiene ahí ocupado pues la última que he visto ha sido Silo también en Apple y ostras antes de esta bueno he estado viendo Griselda en Netflix es la de Sofía Vergara sobre la colombiana me ha gustado mucho y bueno yo estoy esperando que salgan tanto las secuelas de El Señor de los Anillos como Juego de Tronos en HBO bien te va la drogadura ahí vamos a ver a ver a ver qué sale ahí tú decís que los de la serie del Señor de los Anillos sí te convenció a mí me gustó mucho de hecho me acabó gustando más que la de La Casa del Dragón al principio me gustaba más La Casa del Dragón como las estrenaron en paralelo íbamos viendo un capítulo a la semana pues se cruzaron dijéramos me parece que la del Señor de los Anillos acabó acabó súper bien me gustó mucho bueno bueno veremos a ver qué tal las próximas temporadas Carlos muchísimas gracias por venir al programa ha sido un placer me lo he pasado súper bien igualmente un placer volver a hablar contigo Andrés y ya lo sabéis tenéis a Carlos Gecano ahí en redes lo podéis escuchar también ahí en la cadena SER y tenéis toda la sección ahí de gastro SER que siempre estás ahí haciendo mogollón de contenido interesante sobre el mundo culinario y sobre muchas cosas más y de hecho muchas veces hablamos de la relación entre el cine o las series y la cocina porque aparte de Beard pues se ha producido muchísimas cosas de hecho en la Berlingale o en el Festival de San Sebastián hay secciones de cine gastronómico en Disney además de Beard estrenaron nada sobre un crítico gastronómico argentino muy particular una serie muy divertida en fin que hay mucho material más allá de las cosas de televisión los programas de Chicote y Masterchef y los documentales de Chef's Table en fin que hay mucho contenido y a veces hablamos de eso también hay mandanga hay mandanga audiovisual en la cocina también ahí para un buen rato Carlos nos vemos pronto que vaya muy bien un abrazo y ya sabéis si os ha gustado el programa tenéis una temporada y media para disfrutar de capítulos ahí de series echarle un vistazo si no lo habéis hecho ya y suscribíos y seguidnos en todas las plataformas de podcasting y en las redes sociales que a eso estamos esperando con nuevos programas y nos vemos en el próximo episodio de solo un capítulo más adiós adiós que vaya bien chau chau Gracias por ver el video.